El escritor y poeta José Jacinto Milanés, natural de Matanzas, pero una destacada presencia y ascendencia en Bayamo murió en su tierra natal el 14 de noviembre de 1863. Las primeras colaboraciones de José Jacinto Milanés aparecieron en 1837 en el periódico Aguinaldo Habanero, donde dio la luz el poema La Madrugada, el que alcanzó celebridad al ser reimpreso en Estados Unidos y Francia. En sus abundantes versos condenó la bárbara explotación del negro y la necesidad de educar al pueblo para el necesario camino a la libertad. En 1838 estrenó el drama romántico El Conde a Largos, teniendo una buena acogida en la crítica literaria. El 8 de noviembre de 1897 asumió como gobernador y capitán general de Cuba el general de división Ramón Blanco, el que seis días después derogó el criminal Bando de Reconcentración implementado por el criminal general español Valeriano Weyler. Miles de familias cubanas murieron en ciudades y poblados a consecuencia del hambre y las enfermedades. La concepción pacifista del general Manuel Blanco lo llevó a eliminar ese terrible drama y poco después a conceder la autonomía a los cubanos. Pero la medida llegó demasiado tarde, cuando el ejército libertador comenzó a dominar ciudades y pueblos en la provincia de Oriente, anunciadora de que el triunfo defensivo estaba cerca. El capitán del ejército rebelde Miguel Aguilar, designado por Fidel Castro, intentó acercar la guarnición de minas de Boicito al tiempo que solicitaba su rendición incondicional. Ante un posible cerco el 14 de noviembre de 1958, los estrategas batistianos la evacuaron hacia el puesto de Bayamo. Aunque el pelotón de Braulio Coronú libró una pequeña escaramuza en las quebradas contra los adversarios durante su huida, no pudo inmovilizarlo debido a la llegada de un poderoso refuerzo y el apoyo de la aviación. De esta forma se liberó el poblado de minas de Boicito, en cuyos contornos se mantuvo el comandante en jefe Fidel Castro durante tres días, preparando las tropas para la decisiva batalla de Guisa. ¡Gracias! ¡Gracias!